Un incidente de tránsito entre conductores motivó un altercado que después se transformó en persecución y balacera. Este hecho ocurrió en la avenida Símbolos Patrios, a unos 400 metros del cruce con la avenida Universidad. Ocupantes de un auto particular tipo Golf de color gris y el conductor de un camión de transporte de carga son los involucrados en el caso. Los primeros dieron alcance al pesado camión y le dispararon con armas de fuego. La unidad solo presenta un impacto de bala y el chofer fue atendido por paramédicos de bomberos, pues sufrió crisis nerviosa. Los sujetos armados se escaparon. Con información de MBM Televisión.